Sí, estamos teniendo justamente, a la caiga del ingreso en la puerta del Centro Cultural, el Biliomóvil de CONAVIP, del programa Jóvenes por Más y Mejor Lectura. Y bueno, es una alegría realmente que ese Biliomóvil, que es un programa, como te decía, de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que busca promocionar la lectura en lugares por fuera de las bibliotecas populares, fuera de su sede, y nosotros hace dos años que comenzamos con ese proyecto, concursamos, fue seleccionado nuestro programa y hoy tenemos, lo recibimos hace tres días y vamos a tener en, como dato, por seis meses esta unidad equipada como biblioteca y como pequeño centro cultural con equipamiento multimedial que va a estar al servicio de la comunidad en estos seis meses que comienzan a partir de ahora. ¿No solamente va a estar aquí en el ámbito del Centro Cultural, Franco? No, no, la idea es justamente que el Biliomóvil sale a recorrer la ciudad, a recorrer el distrito, tenemos todo un cronograma ya establecido para estos seis meses, cuando se concursó justamente había que presentar ese proyecto, lo elaboramos en conjunto y dando participación a distintas organizaciones, organizaciones colectivos e instituciones culturales y sociales de la ciudad y junto con ellos vamos a estar recorriendo todo el distrito, las localidades, las escuelas, los espacios públicos con esta unidad que permite poner en contacto al público, a los jóvenes, a los niños con el libro, con la lectura y con actividades artísticas. Cada vez que el Biliomóvil llega a un lugar, cada vez que se instala en una plaza, en una escuela, en un club, en cualquier espacio público, allí no solamente despliega todas las estrategias para la promoción de la lectura y que los usuarios estén en contacto con los libros, sino que también hay una serie de talleres artísticos y que se van a desarrollar. Por supuesto, todas las actividades totalmente gratuitas y bueno, un orgullo para el Centro Cultural de Negochea, para la Biblioteca Popular Andrés Ferreira, lograr esto que además tiene que ver con nuestro proyecto original como institución que preveía justamente una biblioteca central, como esta en la que estamos hoy disfrutando de este Centro Cultural de Niños, una biblioteca central con bibliotecas periféricas o bibliotecas satelitales, de las cuales este año inauguramos la primera en la sede del SIC, en este programa que venimos teniendo fuertemente de tener acciones fuera de nuestra sede y la idea este año era complementarlo con el Biliomóvil. El Biliomóvil ya está aquí, ya está en la ciudad, ya lo tenemos aquí en nuestra cochera, una cochera que justamente esta biblioteca tiene ese garaje, ese espacio, porque fue diseñado el edificio y fue planeado un programa de promoción de la lectura con uso de Biliomóviles. Esto está escrito desde el año 1964. Han pasado 55 años para que el Biliomóvil esté guardado en ese garaje, así que para nosotros es un hecho histórico haber podido tener esta unidad.